Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Ayer yo decía que el expresidente Leónel Fernández estaba politizando el tema del dengue. Lo decía porque el expresidente Fernández emitió unas declaraciones en un video que colgó en las redes y que envió a los medios. Y ya ayer, no fue un video, ayer fue una declaración que ofreciera a los medios en Santiago de los Caballeros. Allá en Santiago, Leónel Fernández fue abordado por la prensa y en ese conversatorio con la prensa, Leónel Fernández volvió a hablar sobre el dengue y el trabajo que dice él no ha hecho el gobierno para enfrentar esta situación. Dice Leónel que el gobierno tiene para promover la candidatura del presidente, pero no para entrarle a la situación del dengue. En lugar de invertir en campaña de prevención, en fortalecer los hospitales públicos y en la implementación de campaña efectiva de fumigación, se han destinado recursos a autopromoción, asegura el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. El líder de la oposición política dominicana dijo que es lamentable y profundamente preocupante que en un momento de crisis de salud pública como la que estamos viviendo con el brote de dengue, el gobierno haya optado por priorizar la promoción de la figura del presidente y candidato presidencial sobre las medidas preventivas y de atención médica necesaria. Fernández habló en esos términos al ser abordado por periodistas en Santiago, donde encabezó la decimocuarta cumbre internacional de seguridad y defensa dos mil veintitrés. Allí dijo que esta decisión no solo pone en riesgo la salud de miles de dominicanos, sino que también socava la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar una crisis de salud de manera efectiva y con responsabilidad. El expresidente de la República insistió e instó al gobierno a reconsiderar sus prioridades. Es esencial que el bienestar y la salud de la población esté por encima de cualquier interés político o personal. La salud de los ciudadanos no debería ser un recurso político para autopromoción, explicó Leónel Fernández. De igual manera manifestó que actualmente nadie puede negar que hay varios niños en una misma cama, que varios niños y personas adultas han fallecido como consecuencia del dengue. En su conversación con la prensa, Leónel Fernández dijo que el video que publicó ayer poniendo en evidencia los descuidos del gobierno en el abordaje de la crisis del dengue ha tenido sus efectos. El presidente de la República recientemente había dicho que no había problemas con el dengue, que eso estaba bajo control. Sin embargo, después de ese video, reaccionó y creó una comisión especial para tratar el tema del dengue. Esta mañana hablaba el presidente del Colegio Médico Dominicano reafirmando que ha habido un descuido por parte del gobierno, explicó Leónel. Fernández también dijo que entre las medidas que anunció el gobierno olvidó una que es fundamental como es vacunar para poder mitigar la epidemia del dengue. Vacunar es lo que debe procederse en lo inmediato para contener la expansión de esa nueva epidemia que está afectando a la República Dominicana, agrega el expresidente de la República. En algunos países se aprobó la vacuna contra el dengue. La República Dominicana debe sumarse para avanzar en soluciones concretas y preventivas. la respuesta tardía es la menos humana, la menos eficiente con la familia Dominicana que padece este flagelo. Finalmente, el presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que la organización que preside está a disposición para sumarse a las labores para combatir y prevenir el dengue. Señaló que en la organización que preside hay médicos, enfermeras, laboratoristas y grupos del sector de salud muy potente de la Fuerza del Pueblo que está disponible para colaborar en todo lo que concierne a disminuir los riesgos de la epidemia del dengue en República Dominicana. Así es. Así está la cosa, señores. Leónel Fernández aprovechando el asunto del dengue para entrarle al gobierno de Luis Abinader. Esa es la realidad de la política. Los políticos se agarran de los males que afectan para entrarle al gobierno. y Leónel que es un especialista un especialista haciendo oposición pues le está entrando le está entrando al gobierno con esto del dengue del dengue que tanto efecto dañino está causando en la población. pero no es el león del solo desde la oposición hay muchos ataques al gobierno. Regresamos con más. ¡Gracias!